Y en este momento, bueno, qué orgullo y qué honor estar con un hombre tan importante que marcó la historia en el fútbol mexicano y en el fútbol internacional. El pentapichichi, Hugo Sánchez, bienvenido, qué gusto que estés aquí con nosotros en Pachuca, en la cuna del fútbol mexicano y hoy vas a formar parte de la historia del fútbol para toda la vida. Hola, buenas tardes, buenas noches, encantado de estar con ustedes, gracias ahí por el tiempo que me dan y bueno, es un momento especial para todos los investidos y contento de estar aquí en Pachuca y en México nuevamente. Bueno, ya habías venido a Pachuca, ¿cómo te sientes? Hoy estás en compañía de los mejores jugadores del mundo, sin duda. ¿Qué sensación te da encontrarte con amigos y con viejos amigos también? Sí, la verdad es emocionante porque aparte de lo que significa el estar en el Salón de la Fama, pues el ver a excompañeros, a exentrenadores, a jugadores en activo y a tanta gente del fútbol, pues es lo que más nos gusta, ¿no? Y en este caso la culpa la tienen tanto Toño Moreno como Jesús Martínez que han sido los que han provocado esta unión y quiero felicitarles porque es una obra fantástica y única en el país y en el mundo. Un hombre que ha trabajado muy duro en el fútbol mexicano, en el fútbol español, vamos, has dejado marca y es por supuesto dejado el nombre de México muy en alto y hoy formar parte del primer Salón de la Fama Nacional e Internacional. ¿Qué siente? ¿Cómo se siente Hugo Sánchez? Primero me siento contento y agradecido por todos los periodistas y medios de comunicación que me hicieron favor de votarme y elegirme como uno de los primeros 15 mexicanos. Hay otros 15 internacionales en los cuales pues nada más me queda felicitar a todos los que han creado todo este cúmulo de ideas que están fructificando y Toño Moreno así lo expresó que su sueño o uno de sus sueños está siendo realidad y por supuesto con el apoyo incondicional de Jesús Martínez. Así que me siento contento, me siento halagado y luego pues conviviendo con tanta gente importante del fútbol mundial y mexicano pues estamos encantados. ¿Qué opinó Hugo Sánchez de todo lo que ha logrado Jesús Martínez? Un hombre muy emprendedor, ya viste el Salón de la Fama donde ahora formas parte, el Centro Interactivo, la Universidad del Fútbol, el equipo en fin, los proyectos que emprende Jesús Martínez. Sí, ya tuve oportunidad de felicitarle personalmente y por supuesto que no me cansaré de hacerlo públicamente porque es gente de bien, un hombre ambicioso y a mí me gusta comulgar y tener contacto con gente así, ¿no? Y el corazón que tiene también eso le ayuda para que todo se le conceda, pero trabaja mucho, se lo merece y por supuesto cuenta con mi apoyo y que estoy encantado que haya mexicanos como él. Así que ojalá que muchos equipos en México aprendan lo que Jesús y sus colaboradores han creado en muy poco tiempo. Hugo, hoy bueno ya varios años, varias victorias, campeonatos, todo lo que has ganado, realmente muy pocos jugadores en el fútbol mexicano han logrado lo que tú has logrado, pero ¿cuál es esta clave del éxito, esta llave que te lleva de repente a momentos que jamás te hubieras esperado, no? Bueno, es difícil el poderlo comentar en pocas palabras, pero yo creo que desde uno, desde niño es inquieto y cuando uno es inquieto y es ambicioso, pues uno quiere conseguir cada vez más y más metas y más objetivos y llega un momento en como que te vas habituando, te vas acostumbrando y esa ambición y ese deseo de que se cumplan todas tus metas, objetivos y que se convierta en una realización es la cosa más maravillosa del mundo, ¿no? Sentirse uno realizado por haber podido cumplir con las metas y objetivos que uno se trazó en toda su vida. ¿Y ahora qué viene para Hugo? ¿Qué estás haciendo? ¿Se puede platicar un poquito o es una sorpresa? Bueno, ahora estoy residiendo en Madrid con mi esposa y mis hijas y estamos esperando una propuesta interesante, ha habido propuestas tanto de España como de otros países, pero he creído conveniente esperar a una buena propuesta y bueno, seguiré mi carrera de entrenador varios años y disfrutar de este deporte que es el que más me gusta. ¿Cómo cambia, no? De repente el ser jugador y el ser técnico, ¿qué sufrido es y qué difícil es de repente decir yo quisiera un Hugo Sánchez en mi equipo? Sí, pero uno ya como entrenador tiene que cambiar el chip y decir bueno, ahora ya no soy jugador, soy entrenador y uno lo que tiene que hacer es compartir las experiencias y la sabiduría que uno ha adquirido durante toda la trayectoria de uno y ahora le toca a los jóvenes hacer las estrellas y me encanta que cada vez haya más jugadores mexicanos jugando en el extranjero porque primero tienen que destacar a México y luego tienen que emprender la aventura al exterior para que cada vez los mexicanos trascendamos en el mundo. Hugo, pues finalmente muchas felicidades, felicidades por estar en este Salón de la Fama porque no solamente queda en este momento, sino trascenderá a generaciones y generaciones y generaciones. Felicidades y por supuesto, bienvenido a Pachuca. Nada, muy amable y nuevamente felicidades a Jesús, a todos los colaboradores de Pachuca, a Toño Moreno y algo fantástico que han provocado es que se acuerden y nos acordemos de nuestra historia porque a veces nos dejamos ir por el momento, por los jugadores actuales, pero estos jugadores y la gente debe tener esa historia y esa cultura futbolística que ha habido en este país y ha habido mucha gente que hemos contribuido y que bueno que Jesús y Toño lo estén haciendo exitosamente. Muchas gracias. Un saludo por último Fabi para Tu Soccer que manda un saludo al programa y a quién tú quieras mandar saludos. Bueno, a toda la gente que nos está viendo, le mando un abrazo muy fuerte a toda la gente de Tu Soccer que sigue en sus pantallas y felicitaciones por el respaldo y el apoyo que le dan a su equipo y en este caso a su estado y por consiguiente a México. Gracias. Gracias. ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.